En la asamblea donde se hizo la elección del nuevo Consejo de Seguridad, estaba en Mar del Plata, no pude concurrir. Pero sí concurrí el día martes, que fue la primera reunión. Bueno, se pasó lista, se nombraron a los nuevos representantes de sociedades de fomento, de entidades, de localidades, y se fue a una elección para poder elegir el moderador y el secretario. Y bueno, quedaron exactamente las mismas personas, el doctor Andrew como secretario y la señora Viviana Robagliatti como moderadora. Y después se llevaron a cabo la conformación de las diferentes comisiones para trabajar. Tanto la comisión operativa, la de prensa, la de finanzas, bueno, son diferentes comisiones que trabajan en diferentes puntos, ¿no? Con respecto a los gastos, con respecto a lo que se está haciendo día a día con los móviles, y bueno, ir insertando cosas nuevas, ideas. Bueno, me pareció muy positiva la reunión del Consejo, ahora suman cerca de entre 18 y 20 personas, porque faltan dos localidades que no... dos o tres localidades, no recuerdo. ¿Y no tenía participación, digamos? No, no se ha presentado nadie. Es Open Door Torres y me parece que Olivera.